Música Yo, aight Dicky Dicky Bad como loco da vuelta El ser humano tocando de puerta en puerta Todo un planeta a su alrededor Hit the road tequila, hit the road and go El juego acabó, lo fácil se fue Lo duro comenzó, llegó la madurez No hay tiempo que perder, hay que prepararse, practicar Ser mejor que ayer, siempre pa' delante Don't stop, mucho percance vendrá Listo, resisto, persisto, un imprevisto attack Don't stop, sube la capacidad Cada paso firme, lanzando con humildad Imponiendo bandera Un nuevo soldado, una nueva cara Incapaz de soltarla Es mi bandera, tengo que levantarla Imponiendo bandera Un nuevo soldado, una nueva cara Como guerrero de Sparta Es mi bandera, tengo que levantarla Música bastarda, dulce compañía No me desampare, ni de noche, ni de día No sé cuánto me llegue el momento de partir Por lo mientras tenga, lo mejor de mí Watatatein, Watatatein De Yonka y doble L-A That's my name Watatatein, Watatatein Suena mi hip hop, to my people represent No voy a hablarle de lujo y dinero Ni de amor baratero Yo fuck that, no quiero Voy a ser sincero, pues quiero prevalecer No me cambian ni la fama, ni las ganas por vender Voy a rapear con temática para mi público Voy a proponerle mi rápida plática Mágica, imaginación Simboliza como el Aquila en guerra prehispánica Máxima superación, la tensión Que llegó de rigor mi nación y gritó México Boom, shaka, crack, real rap Don't stop, feel the claps, I'm black Knock, knockin' in the house Let me show you how we rock the mic with heavy sound Retomando el aposento, take a look around INK intoniendo bandera Representando de forma certera Dejando huella por doquier Peleando concentrado, con cuidado Ganando el respect Para todo el público que alza la mano Para todos los que sienten el pump up de lado a lado El underground no va a caer Llevo el estandarte como un caballero fiel INK poniendo bandera Incapaz de soltarla Ven poniendo bandera Lo guerrero de Esparta Hay llaves que cruzan el al gusano Semano Se ve Se ve, se siente, hip hop latinoamericano está presente Se ve, se siente, acto de presencia, fundamento inteligente Se ve, se siente, hip hop latinoamericano está presente Se ve, se siente, acto de presencia, fundamento coherente Boom bap style, hip hop real